. Uno se maravilla con las bellezas de Puerto Rico, uno se maravilla de que Puerto Rico es alegre, de que nos gusta fiestar. Pero al venir María, entonces nosotros pudimos ver los jodidos que estábamos. El verdadero desastre vino después. Más de 5.000 personas fallecieron por la inacción precisamente del gobierno. Nuevos inversores vienen a Puerto Rico, personas que quieren proteger su dinero. Los servicios de gobierno deben ser privatizados y colocados en tus manos, porque puedes hacer dinero haciendo eso. El gobierno parece que no le importa la economía en la que tú tienes que sobrevivir. Entonces, no, no, me gusta. La mejor manera de hablar es que a veces se está fuera de la forma. ¿Cómo va eso ahora? Cuidado con cómo usted me está hablando, amigo. Usted es un hombre blanco y está en mi terreno. TEMPORAL, TEMPORAL, ALLÁ VIENE TEMPORAL, 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 TEMPORAL. El común denominador es el bienestar común. Sí, ahora que... Y a la gente se empieza a vulnerables, pues, ¿qué van a hacer? DEMPORAL, TEMPORAL, TEMPORAL. TEMPORAL. DEMPORAL. cuando quizás se le murió a su abuela por falta de esta gente. ¡Esto no se va a acabar! Este era el huracán que teníamos estacionado en el centro del Pecho. Es ahora o nunca. Yo quiero vivir esta isla como se supone que la podamos vivir. Nuestra. ¡Gracias!